Hola amigos, bienvenidos a su canal Angel Geraldo Tech. Mi nombre es Angel Geraldo y en este video vengo a mostrarles el nuevo producto que tenemos disponible para nuestros clientes inmobiliarios y es el desarrollo de una plataforma que va a gestionar sus propiedades y también va a funcionar como CRM. Como podemos ver aquí tenemos una página inmobiliaria que nos permite ver de forma elegante lo que son las propiedades destacadas las propiedades del sistema. Aquí podemos ver una parte que tiene que ver con propiedades. Podemos entrar a una propiedad. Aquí dentro de la propiedad podemos ver sus fotografías. Las podemos ver desde aquí. También tenemos aquí los proyectos. Los clientes pueden comunicarse al ver la propiedad directamente desde el WhatsApp y al asesor que sea quien tiene esta propiedad le va a salir inmediatamente que el cliente está interesado en información sobre este proyecto. Aquí tenemos pues la descripción aquí abajo tenemos más información como el número de referencia, el metraje, etcétera. Y aquí abajo pues tenemos informaciones sobre las características y amenidades del proyecto. Y tenemos otras fotos, otras fotografías relacionadas al mismo proyecto. Entonces aquí tenemos los agentes, tenemos los agentes, cada agente bueno puede tener su fotografía y usted va a poder ver en los proyectos o propiedades asignados a un agente en específico. Es decir, que si usted quiere que alguien vea todas las propiedades que tiene. También usted como agente o asesor inmobiliario, pues puede enviarlo a esta parte, pasarle el link suyo y ahí le van a aparecer todas las propiedades que usted ha cargado al sistema. Y ya tenemos una parte de quienes somos, una parte de novedades donde podemos subir, donde podemos subir, digamos que información que sea relevante al cliente. Algo importante es que este sistema está hecho pensando en Save. O sea, cada post que usted ve aquí o cada propiedad tiene lo que se conoce metadata, que es la descripción, que es la descripción, los keywords que van asociados a Google para su posicionamiento. Aquí luego tenemos una opción de contacto. Todo esto es configurable. Aquí podemos ir a la parte que tiene que ver ya con el interior del sistema. Por ejemplo, los que son agentes solamente van a poder ver la opción. Esto es local en mi máquina. De consultar cliente para saber si el cliente ya ha tenido contacto con otro asesor y no trabajarlo junto. Aquí se puede registrar pues los clientes. Aquí lo podemos registrar. Aquí podemos registrar. Aquí podemos registrar tareas. Aquí podemos registrar la tarea para tener como una agenda de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si queremos que hacer una llamada, si tenemos una presentación, si tenemos una reunión, si vamos a presentar una vivienda. Aquí podemos agregar todas esas opciones. Aquí en agenda pues nos aparece un calendario con todas las actividades que estén programadas. En este caso no hemos programado ninguna. Y aquí en propiedades es donde finalmente pues se cargan las propiedades. Yo puedo duplicar una propiedad para facilidad y luego simplemente modificarla. Por ejemplo, si fuéramos a ver una propiedad internamente, fíjense la cantidad de campos que tiene. La propiedad tiene descripción corta, descripción, meta description, que esto es lo que les digo que tiene que ver con el tema de con el tema del posicionamiento de la página en Google. También con el título hacemos posicionamiento. Aquí se cargan las fotografías. Podemos previsualizarla. Aquí ya tenemos una zona, provincia, el tipo de moneda, el precio. Y en base a eso, algo interesante es que cuando tenemos un cliente y si vemos un cliente, por ejemplo, podemos ir aquí y donde dice negocio podemos definir un criterio y cuando vamos aquí a donde dice ver opciones, él va a buscar todas las propiedades que cumplen con estos parámetros que están acá. y eso nos va a permitir a nosotros rápidamente saber cuáles son las propiedades que podemos ofrecerle a ese cliente según lo que él esté buscando. De esa manera, afinamos muchísimo nuestro trabajo y nos podemos enfocar en muchas otras cosas que quizás no toman más tiempo. Esta es la parte que tiene que ver con el asesor, pero ya la parte que tiene que ver con el administrador, vamos a ver, ya la parte que tiene que ver con el administrador, se incluye aquí pues la parte de configuración. Fíjense que en esta parte ya tenemos usuario, portadas, testimonios, post, enfoque, empresa, zona, tipo de propiedades, estado, disponibilidad, tipo de tareas. Entonces ya la parte de configuración solamente está disponible para los usuarios que son administradores, mientras que los usuarios que son asesores solamente se limitan al CRM. Entonces, nada, si tienen interés en adquirir este software, pues me contactan por la vía que más le convenga, sea por WhatsApp al 1-829-763-9977 o me pueden inscribir por aquí por YouTube o contactarme por cualquiera de mis redes. Y el precio le aseguro que es mucho más económico que el que tienen los demás en la actualidad. Espero te haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Bye, bye.